Es en Lucha, vamos a tener una performance este año que se llama Superar Wild. Nada, dura dos minutos y medio, y es para pensar un título, ¿vale? Para enriquecer un poco más y para seguir un poco más allá de lo que ya hacemos, ¿vale? Para mirar siempre adelante. Entonces nada, nos preparamos en dos minutos, hacemos la performance, esta gente prueba la música y seguimos con ¡Súbelo, súbelo! Un platón, y un bocadillo a media, un bocadillo a media, un, dos, cualquier situación, que no me nos gusta ser, el mundo es de dos, y que no nos haremos adiós. ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! Otro sábado, o estar en roco los hemófobos, viviendo juntos, juntos, que de menos, parece mucho mas que un día. Ocultes, negáis, son las grandes invisibles, porque las mujeres no tenemos sexualidad propia, y menos en Simón ome al Ya, porque lo que pasa, llegan un conocimos hombre de verdad, y una buena pii... Boyeres, manimachos, putes, pecadores, fueron encerráes, les dos cárceles fueron escases, Los matrimonios forzaos, los psiquiátricos, el silencio. Y sin embargo, ¡ecita la yesbiana invisible! ¡Oli! ¡Oli, estoy aquí! No me veis, pero estoy aquí. ¡Argulloses, visibles, lesbianes! ¿Sabéis un secreto? Que la mota ha quedado en mi lado, y yo, somos más que amigas. A mota, ¿y es libre de nada? ¿Dónde están? ¿No se ven? ¿Se son fianes? ¿No se ven? ¿O qué decimos? Aquí estamos, sí se ven, se son fianes, sí se ven. Aquí estamos, sí se ven, les les vianes, sí se ven. Aquí estamos, sí se ven, les les vianes, sí se ven. No hay una camparina, no hay una vacalloria, no hay un saldaprao. Perseguí, maltratado, reprimí, preso. El suyo, el suyo, el suyo, el suyo triángulo rosa, impuesto en los campos de concentración nazis, lo lleva con orgullo. Maricón, desviado, depravao. Los insultos sociales dieron ni la fuerza pa' luchar. ¡Ey, ye, ay, no, wey! Ya estoy cansado de luchar. A mí presta, me cuidan los hijos. Los hijos como este, lo que hay que decir, ¿vale? Daros cuenta también que tenemos que cuidarnos un poco más entre nosotros, ¿vale? ¡Sí! De ella lo que dicen, ye, que no sabe lo que quiere. Ye, que bailito. ¿Qué falle aquí si sal con un tío? ¡Ah, que también presta ni los molletes! Esta sí que ye viciosa. Bueno, si esta ye es de lesbiana, pero ye muy femenina, tiene que ser... ¡Ah, bisexual! ¡Ey, ye, Wanderby! ¡Qué más dará si soy más o menos femenina, de Dios! Que estáis dos días poniendo piquetes. Que yo sé lo que me gusta y lo que me presta y los que tienen el lío en la cabeza son otros. ¡Ah, qué más dará si soy más o menos femenina, de Dios! ¡Qué cosa, cosa diré ayer! Los dos armarios son de cristal. Son los más visibles, sobre todo las mulleres. El colectivo más reprimido. El más incomprendido y rechazado. Porque, claro, ¿cómo se atreven a decir que las etiquetas impuestas están mal? ¿Cómo a catín te representa el azul o el rosa? ¡Elle es Capitán Trans! ¡Ahora todo el mundo conmigo! ¡Aquí está la resistencia trans! 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 excluyan, sino que nos hagan crecer y defender un este otro. ¡Somos SuperLGTV! Nadie es fácil. Cada derecho consigue seguir luchando mucho. Contra ellos, todo un sistema de valores que nieguen a las personas que no entren en las etiquetas impuestas, que no se comporten como ellos manden. Un sistema que nos quiere uniformar, con robos rosas y azules, callaes, sumises, etiopatriarcal, homófobo, machista, racista. ¡Ella es gran villano! ¡Justicia! ¡Gracias, justicia! ¡Primero, por favor, cura ellos! ¿Qué es eso de justicia el derecho para todos? ¡De vergüenza para todos vosotros! ¡Sí! ¡Yo lo que quiero es un guía de orgullo eterno! ¡Para ser superhéroes no necesitamos capes, ni disfraces! ¡Todos y todos somos superhéroes! ¡Todos los días! ¡Na escuela, nos traballos, en casa, nos caes, con los vuestros actos, con los derechos de las personas LGTB y de todas las personas contra la LGT-lofobia, el machismo, el racismo, la xenofobia y la xenofobia. ¡Aplausos! ¿Y si hacemos una fiesta? ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!